Cada vez que un profesor configura una actividad como un deber o un foro o una prueba en D2L las fechas que configure en estas actividades se reflejarán automáticamente en el calendario del curso sin embargo el profesor es libre de agregar actividades que no vaya a cumplir en el D2L en el calendario para que el estudiante pueda organizar su tiempo de mejor manera existen dos formas por las cuales el profesor puede acceder al calendario ya sea desde la página de inicio del curso o desde la opción más, comunicación y calendario las dos opciones llevan al mismo fin en este caso voy a acceder al calendario desde la página de inicio del curso para eso doy clic en la palabra calendario me va a desplegar el calendario del curso tengo distintas opciones de cómo quiero que me visualice por ejemplo si quiero que me visualice como agenda como día por semanas o en vista de mes también podemos navegar entre meses con las flechas de esta interfaz y con el botón este mes puedo trasladarme automáticamente al mes en el que estamos en cuestión para crear un evento simplemente hay que desplazarse con el cursor hasta el día en el cual necesito el evento por ejemplo el 23 y le pongo un título por ejemplo presentaciones de alumnos digamos que van a ser una presentación los alumnos en la clase el sistema me permite configurar cuando quiero que se realice este evento sin para todos los estudiantes o para un grupo determinado en este caso voy a escoger para todos los estudiantes si yo configuro un solo grupo quiere decir que este evento va a aparecer solo para ese grupo en particular en este caso voy a darle clic en crear y así de sencillo he creado un evento en el calendario si doy clic en el evento tengo las opciones de editar, agregar o eliminar si doy clic en editar me va a llevar a una interfaz donde tengo muchas opciones de personalizar este evento por ejemplo puedo asociar este evento con un determinado contenido por ejemplo con esta investigación básica estos son contenidos que yo he subido previamente en la sección sílabo y contenido selecciono el archivo en cuestión y le pongo agregar puedo agregar también una descripción del evento exposiciones de un tema específico para una investigación de igual manera que la sección noticias este campo es un cuadro de texto editable con las opciones básicas de un editor de texto con este botón puedo hacer que me aparezcan muchas más opciones como tipo de letra tamaño y color aquí una vez más me presenta la opción de si requiero que esta actividad sea visible para un grupo en particular o para todos los estudiantes por defecto todo evento que se cree se va a generar con la opción todo el día activado si esta actividad se va a realizar únicamente en un determinado tiempo desactivo esta casilla y selecciono el día y la hora en la cual se va a realizar esta actividad por ejemplo digamos que es de 9 hasta las 10 la exposición se va a realizar solo el 23 de 9 a 10 en este ejemplo se está creando un evento que se va a realizar el 23 de mayo pero como es una exposición yo quiero que esa exposición se vaya turnando a lo largo de la clase entonces puedo agregar una repetición puede ser que quiero que esta actividad se repita cada día cada semana cada mes o cada año en este caso voy a escoger que se va a repetir por semanas entonces yo escojo que día se va a repetir digamos que yo tengo clases 23 de mayo es un miércoles entonces yo quiero que esta actividad se repita todos los miércoles para no tener que estar creando este evento cada miércoles en todo el calendario entonces quiero que se repita desde el 23 todos los miércoles una vez por semana hasta digamos el 31 de julio digamos que ahí termina la clase entonces estoy creando un evento que va a realizarse el 23 de mayo miércoles que supuestamente es cuando yo doy la clase de 9 a 10 y este evento se va a repetir cada miércoles hasta el 31 de julio puedo establecer también una ubicación puede ser un aula específica y un presentador en el caso de que se requiera el presentador lo único que hace es determinar quien va a ser la persona responsable de la exposición tal día aquí me va a aparecer el listado de alumnos y yo determino quien es el estudiante encargado de esta exposición cuando yo agrego un estudiante me pide que le ponga un nombre puede ser presentador y un rol en este caso la presentadora y le doy click en guardar de esta manera he creado un evento que empieza el 23 de mayo se repite el 30 cada miércoles y si navegamos hacia el mes siguiente vamos a poder observar que se crea el mismo evento que se repite en el aula determinada es una presentación de alumnos en la E300 con la descripción que tenía el profesor puede editar este elemento quitarlo o eliminar la serie por completo si yo pongo eliminar me va a preguntar si quiero eliminar todos los eventos de la serie solo ese evento en particular que estoy señalando o únicamente desde el que estoy señalando y los acontecimientos futuros en este caso lo voy a cancelar porque no quiero borrar este evento cuando el profesor esté editando creando o eliminando eventos tiene que ser muy consciente de que está en el curso correcto que significa en este momento yo estoy en un curso que se llama curso estándar y aquí coincide con este nombre curso estándar quiere decir que aquí se me está desplegando el calendario del mismo curso pero esto no siempre es así el profesor tiene que tener cuidado de que en esta sección no esté otro de los cursos de los cuales tiene acceso por ejemplo este este momento estoy en otro calendario en otro curso desde esta sección el profesor tiene la opción de cambiarse de calendario y de curso no hace falta que venga a buscar los cursos en el buscador de cursos de la parte superior o también tiene la opción mostrar todos los calendarios la opción mostrar todos los calendarios le va a mostrar todos los eventos de todos los cursos en los cuales el profesor tiene acceso en un solo calendario permitiendo de esa manera tener una mejor planificación y evitando que determinados eventos se interseguen en cursos diferentes una vez creado el evento podemos ir a la página de inicio del curso y vamos a poder apreciar bajo el calendario los próximos eventos y automáticamente estos eventos son visibles para el alumno en orden cronológico bajo la pestaña próximos eventos